La Escuela Cierpe tuvo este año grandes mejoras en su infraestructura educativa, luego de varios años de trámites por el inminente deterioro de la planta física que nació en la década de los años 50. La renovación incluyó un área administrativa para las 17 personas docentes y administrativas que trabajan ahí, laboratorio de cómputo, dos aulas de educación preescolar, batería de servicio sanitario, comedor estudiantil, seis aulas académicas y obras exteriores. La inversión por más de 647 millones de colones beneficiará a 156 estudiantes que acuden a la institución. Las instalaciones se ubican muy cerca del río Cierpe, pero el área de construcción es segura porque nunca ha sido perjudicada por las llenas o inundaciones provocadas por el desbordamiento del río. Más bien, la propiedad ha sido utilizada por la Comisión Nacional de Emergencias como albergue para la comunidad. Pablo Golaños, director del Centro Educativo, dijo que la conclusión de la obra es un motivo de alegría y esperanza para la comunidad educativa. La Escuela Cierpe se encuentra dentro del Plan de Inversión 2020, que busca agilizar procesos constructivos en comunidades que tenían los recursos asignados y esperaron muchos años para concretar la obra. Según expresó Steven González, viceministro administrativo del Ministerio de Educación Pública. Este es uno de varios centros educativos que se han construido en el marco de este plan de inversión y que, a pesar de la pandemia, han ido desarrollando con éxito.